Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una partidita bastante buena en Rebirth Me gustaría saber a quiénes de vosotros os gusta más Rebirth y a quiénes de vosotros os gusta más Caldera Y entonces vamos a hacer una cosa, como no se pueden hacer encuestas ni cosas raras aquí en Youtube Lo que vamos a hacer es que en los comentarios me pongáis un comentario con Rebirth y otro comentario con Caldera Los que más comentarios haya, voy a decir yo qué vídeos subiré, qué vídeos no subiré de Caldera o de Rebirth Para intentar traer más contenido aunque no dejar de lado ni un mapa ni otro Y nada, en este caso vamos a tener una partidita de Rebirth jugando con el arma que bueno, que ha sido una decepción para bastante gente Y a la par una arma que es bastante buena Yo en mi caso no la termino de coger el truquillo, me parece que le falta un pelín de daño, le falta daño en Rebirth Que hay 250 de vida, pues imaginaos en Caldera que hay 300 de vida, yo creo que le falta un poquito de daño a mi parecer La vais a ver jugar en esta partida, en Rebirth creo que va bastante bien pero para Caldera yo creo que no sirve para mucho Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo, suscríbete si no estáis, dejad me gusta y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! Voy a intentar dropear a ver si me da pasta Tenemos dinero, eh, dejo Tengo un jaleo aquí Voy a dropear Un sujeto por aquí Voy para aquí Vale Yo voy para arriba de prison ¿Dónde está la caja? Hay un tío por ahí, tío Tengo gente abajo también Desciendo un men Joder, la cantidad de gente que ha hecho Voy para arriba, atrás de Luis Tengo gente ahí Voy a por eso Está tirado Ha batido uno ahí Muerto Perder el barco No, Chetú No, hostia, ¿dónde estás? Me ha subido Me ha subido, me ha subido No lo he escuchado Ah, ya va, aquí le he hecho Me ha caído uno en mis armas Son dos Están arriba del todo, ¿no? Vuelto Al carrer Fija tus armas Muy buena esto Vale, pues volvemos Para ahí Mira, hay gente allí En morado Más izquierda A ver qué pasa Toma ¿Hay gente? ¿Dentro aquí, contigo, en azul? Trasladando zona segura Un enemigo defiende sobre la zona Uno ha batido Mucha peñita, ¿eh? Por aquí, bonito Aquí, aquí Otro, otro, otro Otros dos, tú ¿Detrás de tu derecha? Falta uno Ahí vivo Es match ¡Hijo de puta! Ah, no Tienes otro, ¿eh, Luis? Por ahí No me ha salido En el mapa Hostia, ¿dónde he salido, tú? Bueno, Javi Por aquí ¿Te va otro, Luis? Está en la capa Esta, ¿eh, tú? No, como No puedo con el otro Vale Dame un segundo ¿Pido las armas? Vaya tiro, tú ¿Tienes flacas? Eh, dos Tiro una más Nos han puesto Nos han puesto algo por ahí, ¿no? ¡Hostia! ¿De dónde? Tengo gente por todas las víctimas Aquí estamos bastante más ¿De dónde? ¿De dónde? De la casa Es la casa, tío Donde mataba Donde montaba A piñón Ahí están todos Voy a dejar Voy a dejar Ahora Estamos aquí Ahí, el azul Vale Ahí Abrí aquí a la izquierda, ¿eh? No Está en la derecha En la derecha Haga algo ¿Dónde? Arriba En el Factory Le he visto ese ¿Cómo me está poniendo? ¿Pero qué cojones, tú? ¿Son los mismos o qué? Hermano, ¿qué hago? Nada Que no era la misma party Te cagas Aguanta Exclamación sensi Es Eh, cegó El comando Ven por el culo Está la cosa Tomatosa Vamos a intentarlo Pero Voy a intentar volver Al mío Hostia, no No, no, no puedo No puedo Voy para allá O al azul Le están poniendo Tú Hay gente por todos lados Cabrito Luchy más muerto Que Buah, ahí le nota Cómo me dispara Tío, vamos a salir De aquí Por 10 No hay ni un arma En el barco No hay ni un aéreo Javier ¿Me piro? Ya, ya No hay ni un aéreo ¿Está conmigo en ropa? Me he callado, hombre Me cago en tu muerto, tío Te han tirado, por Dios No Mucha peñita, eh Sí Buena Me cago en la madre Pero para ir Joder, tío Valiendo Hay uno ahí abajo Me tiró un aéreo, tío ¿De dónde podías Me tiró un aéreo, tío? ¿Lo habéis matado, ese? Sí, lo he matado Qué susto me has dado, tío Me dispara ¿Dónde? No sé De aquí, creo De verde Ataque aéreo Tú, nos han tirado como 7 aéreos, tío Sí, de verde Y me mata el aéreo, tío ¿A mí me dan la rima? Te remata a ese Estoy safe Tienes uno Ese tipo de vení naranja Me pongo una plaquilla Vale, están en verde, otra vez Los precios han vuelto a la normalidad Te veo cerca Al lado de la caja Joder ¿De dónde te han dado? Aquí, de allí De verde Yo he matado uno, ¿eh? No me puedo No te puedo pinchar No te puedo pinchar Tengo ¿Por qué no te... Madre mía, tú Hostia, puta Bueno, tenemos uno aquí Que imagino que será en la torre Tú, vámonos de aquí ya, tío Ya está la polla ¿Nos ha caído un tío aquí? Creo que ahí Tengo uno por tienda, ¿eh? ¿Intentamos pillar zona? Me he pillado un UAV Vale Uno cayendo ¿Ha tido? Hay más peña ahí Tú Y arriba en prisión No sabes lo que hay, ¿eh? Voy a tirar un aéreo Que se peguen Que se peguen Les voy a tirar un aéreo, ¿eh? Que se vuelvan locos, ¿eh? Queremos entrar ahí, ¿no? Sí Yo voy a subir por aquí fuera Uno muerto, ¿me tengo que curar? ¿Cuántos son, tú? Tío, pero ¿cuántos? ¡No! ¡Otro! ¡Oro y otro, Javi! Ya había otro campero ahí, tú Había muchísima gente Te puse Está abajo tuyo ¿Cómo está, eh? Vale ¿Hay armas ahí arriba, Javi? Equipo Te loco Vale, voy a por mi luz Vale, he pillado la altura Han revivido ¿Está ahí abajo? Me voy a subir, ¿eh? Hacia abajo Uno roto Vale, pilla altura Hay uno aquí, Javier Vale, vale ¡Me ha tirado! ¿Estoy safe? Tiro estimulante al tirón Sí Entra aquí a la esquina Vale Uno Vale, tenemos toda la zona, ¿eh? Sí Sube uno Por tirolina ¿Qué van a hacer estos titanes? No tengo ni idea Yo me he quedado cubriendo escalera Parece correcto Son tres, ¿eh? Son tres, ¿eh? Y me voy a pirar ya, ¿eh? Voy a rotar ya Vale, rota, rota tú ¿Está aquí? Uno roto Uno batido Buena El otro está abajo, Javi Por allí Vale Ah, vale, sí lo he visto ¿Lo matas? Buena Marito, tú Madre mía, tú Qué buena algo Muy buena Hostia, chaval Ha estado guapa esta partida ¡Vale, vía, vamos a el tema! Esta se ha sido de tiririri, ¿eh? Buena partida Buena partida Que es tiririri Que es Kermune y Macarrileo A chuparla, Luis, perro Si me gusta Si me gusta Vamos, vamos, vamos Bonito Sí, sí Pero eso es como ayer Yo carrileo a Arcar Barwin Ayer, tú Pero es una vez la vida Bueno, una vez tampoco, ¿eh? Es más de una Más de una y más de tres, ¿eh? Cuando hay un poco de carencias O grupales La verdad que ahora mismo Tenía un poco de carencias Eh... Gracias.